Es para mí un honor estar compartiendo este presidium con las personalidades que nos acompañan esta tarde. Ya fueron presentados el diputado Gerardo Fernández Moroña, el médico Mireles, el padre Goyo, como lo conocemos coloquialmente aquí en la Parseñal. Todos ellos personajes que tienen una trayectoria fundamental en el Valle de Tierra Caliente y en el caso del diputado Fernández Moroña, pues todos conocemos sus arribos a las tribunas, a las tribunas del Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados, donde ahora nuevamente está representando al pueblo de México. Porque un diputado, como ustedes saben, no únicamente representa el distrito electoral por el que fue electo, sino que son representantes de la sociedad en su conjunto. Quiero destacar y antes que nada dar la bienvenida a todos los presentes, a ustedes que nos hicieron el favor de estar con nosotros en esta plática que va a dar el diputado Moroña. Y agradecer también, igualmente, la presencia a quienes están aquí en el presidio, que ya mencioné, y comentar un poco la trayectoria, la semblanza biográfica del diputado Fernández Moroña, quien va a impartir la conferencia de esta tarde. El diputado, como todos saben, es licenciado en sociología, es una gente preparada, que yo lo decía hace unos minutos, hace unas horas que tuvimos un almuerzo con él, que es un consumidor de libros, y no porque los compre, sino que los compra y los lee, que eso es lo verdaderamente importante, que cuando tengamos un libro en nuestras manos, lo leamos. Y yo los invito a ustedes para que, sé que lo están haciendo, pero que persistan en esa actitud, porque es lo que va a engrandecer a este país, que tengamos un pueblo oculto, una sociedad interesada en el conocimiento, y en sus manos está la transformación. El diputado Noroña es un luchador social de muchos años, por las causas de la gente más vulnerable a nivel nacional, es un personaje que todos conocemos, porque también tiene la capacidad de mediatizar su trabajo, y es una forma de comunicar, y él lo hace muy bien, y sobre todo cuando está en el Congreso Federal, él arriba a la tribuna, no es de los que se queda abajo para levantar el dedo, no, simplemente él sube y habla en defensa de los intereses más necesitados. Por eso, él es muy conocido, y para nosotros aquí en Apaxigán, para su servidor, para los que estamos aquí en el presidio, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, diputado Fernández Noroña, a esta su tierra, Apaxigán.